Hoy es, hoy es martes, 2 de marzo de 2010 y estamos Gerald y yo, Gerald Salai el que hace los logos de LCC y vamos a ver el video de la estudiante de Ponce, el set tape, que supuestamente se lo robaron al novio y el video pero antes, antes hay que servirnos la copita de vino porque este hay que celebrarlo este hay que celebrarlo, Gerald la tuya está llena, Gerald vamos para el cine para el cine, Gerald esto, esto, esto está cabrón esta buena cabrón que puta cabrón mira esas tetas cabrón chúpame que puta que puta me voy a venir el cabrón se la va a mamar yo le chuparía los dedos cabrón cabrón este es el mejor set tape que yo he visto en mi vida cabrón, caserro así ni siquiera están chingando pero la tiba esta buena en un carro cabrón a las 12 el día ahí ve ve en el parking de la universidad cabrón se la esta mamando cabrón cabrón yo quiero el número de esa puta mira yo voy pa Ponce y por favor hazte mi novia yo necesito una novia así de puta yo quiero mi novia cabrón 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 ese carro no tiene ni tinte cabrón ese carro no tiene ni tinte cabrón es una pecera cabrón 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 ese tipo no sabe cabrón no sabe mamar teta que cabrón como dice yo tan duro baby baby no si si me voy a venir puñata yo espero que la venida esté en este video le está dando dedo mi gente le está dando dedo le está haciendo el choker le está haciendo el choker escucha escucha no tan dura el secreto está dando el cambio al carro la cara la cara seguro que era le vamos a echar el asiento y todo con jugo me quiero casar con carilín puñata me quiero casar con carilín acabo de salir un pendejo en vídeo se llama carilis carilis llámame carilis dame un... carilis cásate conmigo cásate conmigo carilis carilis te doy carilis 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 cásate conmigo no que ese pendejo ese pendejo te lo hace muy duro no te sabe mamar las tetas cásate conmigo esa pendejo pero el pendejo no habla el cabrón esta ahí y la tipa nunca se viene porque el tipo es muy puse viene alguien vino alguien cabrón vino alguien vino alguien